Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú, como ninguna, pues desde que te fuiste yo me he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste yo me he tenido luz de luna. Yo siento tus amas, como gafios, como gafas, que me ahogan en la playa, en la farra y el dolor, y siento tus cadenas alas, en mi noche callada, que sea plenilunada, y azul como ninguna, pues desde que te fuiste yo me he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo me he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi serva querida, que está triste y está fría, al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo me he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras, como gafios, como gafas, que me ahogan en la playa, en la farra y el dolor, y siento tus amarras, como gafas, en mi noche callada, que sea plenilunada, y azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo me he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste yo me he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo me he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo me he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste yo me he tenido luz de luna. Y en general nos قالs, la noche cuando nos conocemos. Adoro las cosas que mentiste, nuestros fratos felices, los adoro vida mía. Adoro la forma in que sorriet, Y al modo en que a veces me brillas Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me puedo portar a tanto Cerca muy cerca de mí No separarme de ti Y es que es mi existencia, mi sentir Eres mi luz, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus sabios rojos Adoro la forma en que te besas Y hasta cuando me dejes Y hasta cuando me dejes Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca muy cerca de mí Cerca muy cerca de mí No separarme de ti Y es que es mi existencia, mi sentir Eres mi luz, eres mi luz Eres mi luz, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Y en tus labios rojos Y en tus labios rojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Y en el último trago nos vamos Quiero ver que estaba en tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarme Esta noche te vas, que de veras Que difícil tenerte a olvidarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Y a llorar por los mismos dolores Toda esta botella conmigo En el último trago me prejas Esperemos que no haya un castigo Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te gaches ni me hables de frente Simplemente las manos nos damos Y que las que se arrora Y después a afligar por los mismos dolores Y a llorar por los mismos dolores Siempre caigo en sus mismos errores Y a llorar por los mismos dolores No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Tata Dios! ¡Tata Dios! Todos se quedan silencios, solo Juan le dice ella. Vieras que lindo silote, se están candelando a ver, pero ya no quiero nada. Voy a regalar la sienda, ¡Tata Dios! Así lo quise, y con Tata nadie juega. ¡Tata Dios! 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 Seguirá en silencio, solo cual le dice a ella, verás que lindo, schirote, se está andando en la ladera, pero yo no quiero nada, voy a arreglarla siempre la data a Dios, así lo quiso. Y con chata nadie juega, chata Dios, chata Dios. Gracias. 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 Gracias.